Mentira lo que dice Mentira lo que hace Mentira lo que va Mentira la mentira Mentira la verdad Mentira lo que cuece Bajo la oscuridad Catching the first wave setting up That was fully my favorite part Yeah, that was pretty awesome Also going on drives to find good waves With good playlists In the background Going up and down The road Just looking for spots to get out Yeah, that was fun Mentira la tristeza Cuando empieza Mentira no se va Mentira 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 no se borra Mentira no se olvida Mentira la mentira 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 cuando llega Mentira nunca se va Mentira Mentira la mentira Mentira la verdad Mentira la mentira Mentira la mentira Awesome It's so much fun I learned a lot I shredded really hard It was really great Yo estaba muy emocionado, pero me gustó mi diario cada día, y me gustó todo el día, así que me gustó todo el día, así que me gustó todo el día. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ellos son los mejores, así que me gustó. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Tiene mucha energía. Sí. Los amigos son geniales. I love them. Highly entertaining, energetic. Best. Best you could ask for. Best you could ask for. I love to help myself. 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 What's wrong to help myself? I love to help myself. Surfing and yoga go hand in hand. You're on the edge of the wave. Kind of like you're on the edge of the consciousness. It's a good place to be right on the edge of your asana. Es una buena fusión, realmente estar en tune con tu cuerpo, en tune con la naturaleza, en tune con la waves. Es muy bueno. Creo que funcionó bien, porque cuando yo hice yoga, el día antes de ir surf, yo hice mucho mejor. Pero cuando yo hice eso, me quedó muy bien. Así que eso ayudó mucho. Ya, me gusta. Ya, me gusta. Me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Está con el escepticismo que predomina en cuanto a los resultados de esta cumbre. Las divergencias han vuelto a resurgir en vísperas de esta conferencia de Kioto, en particular entre los países ricos y los países en vías de desarrollo. Estados Unidos, país responsable de una cuarta parte de las emisiones planetarias de gas carbónico, no es un modelo de referencia. Es una de las en presentaciones propuestas y la investigación de las enriquecinas de desarrollo. Es siempre más fácil empujar con la barra y dejar el abacaxi para los niños. Pero mientras el mundo continúa paroando, el termómetro y agua van subiendo. ¡Séguenos! Gracias.